Y los pescadores artesanales se encargan también, o sea, deberían también encargarse de todo, de cuidar este ecosistema, ¿no? De cuidar a estos elementos para el futuro, ¿no? Si los pescadores no nos involucramos de una manera directa en la salud de nuestros ecosistemas, perdemos nuestro medio de vida. Por tanto, aquí tenemos que decir con mucha claridad que el pescador, especialmente el pescador artesanal, es, pues, el más preocupado de ese ecosistema, porque su alimento, su vida, depende precisamente de él. Todo lo contrario de lo que piensan otras instituciones, otra gente, ¿no? Que lo ven desde lejos, ¿no? Nosotros si no cuidamos el ecosistema no comemos. Esa es la realidad. Claro. Y primero, me encanta cada vez que se habla de pesca artesanal, siempre ha habido una frase muy común y muy importante cuando se menciona que los pescadores artesanales, de hecho, son los que más cuidan el ecosistema, digamos, y son parte de la sostenibilidad, precisamente porque es su casa, ¿no? Entonces, entienden, así como las casas de nosotros, que las cuidamos, las limpiamos, las protegemos, los pescadores artesanales son incluso estos primeros actores que están vigilantes de la sostenibilidad y que cada día también están aprendiendo mucho de cómo apegarse mucho más a la sostenibilidad. Entonces, le pregunto, a raíz de lo que también acaba de mencionar, Nicolás, es que, ¿cómo le fue hablando de sostenibilidad también en este evento, ¿no? En este Congreso Internacional. ¿Qué medidas pudieron recoger de los países que estaban por ahí? ¿Qué soluciones, a qué quieren acercarse mucho más en cuanto a la pesca artesanal de pequeña escala para apegarse más a la sostenibilidad? Mira, Alondra, yo creo que hay una cosa importante y es que teníamos tres bloques importantes a tratar, tres bloques importantes a tratar. Un primer bloque, podríamos decir, es qué está sucediendo en nuestro entorno. Y en este sentido, pues estamos ante un cambio climático sin precedente que tenemos que abordar y tenemos que abordar porque está suponiendo de una manera clara y nítida un cambio de comportamiento de las especies, de tal manera que hay especies que están desapareciendo en algunas zonas, es decir, se están desplazando, otras están sufriendo, pues, las consecuencias de una, de especies o de otras especies invasoras que están ocupando sus espacios de una manera bestial en algunos sitios, por lo cual se está transformando todo el ecosistema. O, por ejemplo, el atún rojo. Vamos a hablar de algo también, de lo que es un experto nuestro querido Guillermo. Claro que sí, es algo importantísimo. El atún rojo ha sufrido tal cambio de comportamiento que de ser un gran migrador, el gran migrador, podríamos decir, aquí en la zona del Estrecho de Gibraltar y en el Mediterráneo, estamos teniendo una parte de sexto que se queda permanente, con lo cual ha cambiado el comportamiento y están variando muchos parámetros, especies como el Ostopus vulgaris, el pulpo.